Bueno, no solamente un feliz día a todas las mujeres, sino en particular a las mujeres peronistas. Las mujeres peronistas son aquellas que han hecho una opción de vida por el justicialismo, por el trabajo solidario, por el trabajo mancomunado, por un sacrificio y por la militancia. Independientemente de eso, es un orgullo estar en el partido, por la rama femenina, con nuestras mujeres y un cariño muy grande a todas las mujeres argentinas.